Esto hay gente con el talento, especialmente a los que dicen que... Documento gráfico de lo fácil que se trae a través de... ¿Sí? ¡Achipao! ¿Le di ahora? Sí, sí, claro. ¡Suéltico! 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 ¡Eli! ¡Suéltico! ¡No touch me! ¡No touch me! ¡Eli, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltico! ¡Suéltico! ¡Achipao! ¡Voy no puedo hacer what's happened, you know? ¿Tienes que me hable? ¡Eli! ¡Suéltico! ¡Le di ahora! ¡Me acoplacen! ¡Si, sí, Dos, dos, dos! ¡No, dos, dos, dos! ¡Ay, dos, dos! ¡No te vayas! Sí, Julián. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Buenas gilipollas!